¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veamos ya las alineaciones de los dos equipos! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Corre como una bala por la banda derecha! ¡Ha bajado muy bien a defender! Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Pase genial! ¡No se han entendido muy bien en esta ocasión! ¡Tiene que probar algo distinto para llegar arriba! ¡Envío hacia el área! ¡Salta para rematar! ¡Gran salto! ¡Pero no ha podido dirigir el cabezazo! Barcelona ha mostrado sus carencias en la banda Y además, los centrales tampoco han estado nada bien Se han librado de una buena, parece Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya ¡Tira! ¡Les han perdonado la vida! Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival Le ha dado sus frutos al final Un gran esfuerzo Bueno, es verdad que han fallado tiros, eso es verdad Pero la actitud es admirable Y yo creo que como equipo eso es lo importante, el juego ofensivo Pelotazo en largo hacia adelante Barcelona trata de crear juego ¡A ver qué se inventa ahora! Y abre la banda Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario Un balón largo buscando amplitud Esa galopada es buena ¿Acabará en ocasión? ¡Vaya carrera que se está pegando! Desde ahí debe intentar centrar Y ahí va un centro ¡Gran intento! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Si te encuentras frente a la portería Tienes que reaccionar mucho mejor Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante Y no ha sido buena Os digo una cosa Está siendo un gran partido No hay goles, pero no es Bacalani mucho menos Buenos disparos, buen juego A mí me está encantando Barcelona trata de crear juego De momento ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata Chia presta el disparo Álvaro García Álvaro García Balón arriba La juegan por la banda Ruiz de Galarreta la juega Se está marcando una buena galopada por el centro Aunque le faltan apoyos Qué bien supo ganarle el balón la defensa Es fácil ver a dónde iba a parar esa jugada Si no la interrumpen Se ha quedado sin espacio Parece que sale de esa El cuero a la banda Bien, intenta buscar el centro Le pega duro ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero Eso está claro La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa No le da tiempo de reaccionar ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí Pero no lo ha hecho Reanudamos el encuentro con 1-0 Ya se han puesto en ventaja Otro gol puede ser definitivo Balón largo a la banda ¡Posición correcta! Pretende buscar el centro desde allí Intenta superar la defensa por bajo Esto huele a contraataque ¡Consigue salir! Ha sido una buena cabalgada con toda la intención Pero la defensa ha estado lista Yo creo que el control Es lo que le juega la mala pasada Ruiz de Galarretta la juega La intenta deslizar A través de la defensa ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gran envío! Un envío de gran calidad La ha puesto donde quería Haciendo gala de una gran visión de juego ¡Gran envío de gran calidad! 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 Cádiz trata de buscar esa chispa Abre el juego a las bandas ¿Y ahora qué? Grandísimo control Desde ahí es el sitio para poner un centro Un nuevo envío Menudo disparo La ha enganchado bien, pero sin precisión Bueno, marcaje es un desastre, sí Pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo Han sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada, además Y no le ha faltado mucho Es una pesadilla para cualquier defensa Nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios Barcelona trata de crear juego Y abre la banda ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Cádiz trata de crear juego Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte Y con el resultado también Pero ha quedado otra mitad Y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu Si quieren acabar con el rival Un marcador apretadito 1-0 Es de esos días que es fácil recomendarles Que no se levanten de sus asientos Todo el mundo listo Que ya ha comenzado la segunda parte Un 1-0 Un 1-0 no inspira mucha confianza Cierto, así que me andaría con los pies de plomo ¡Llega el testarazo! ¡Una muy buena parada! Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado Todos sabemos de lo que es capaz Bueno, es un jugador que merece la pena ver Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno Álvaro Garza La falta ha sido clara Busca destino Puede buscar el disparo El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Estaba prácticamente en línea Prácticamente bien visto por parte del asistente Pierde el duelo físico Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás ¡Balón arriba! A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma ¡Qué buen juego de pies! No están presionando al rival tanto como esperaba ¡Qué curioso! ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada ¡Se han vuelto predecibles! Yo creo que tal vez hayan leído mejor que nadie Cómo plantarle cara al adversario Ruiz de Galarreta la juega Barcelona la recupera y vuelve a la carga Tiene que probar algo distinto para llegar arriba Barcelona trata de crear juego Y busca jugar con la línea de ataque ¡Gran juego de toque! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Cádiz trata de buscar esa chispa Habrá saque de banda Ahí tenemos la sustitución ¡Qué buen balón! ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Y cabezazo! ¡No! ¡No! Y el saque va a parar a sus pies. ¿Y ahora qué? Álvaro García. Balón en la banda. Y la juega el hueco. La centra. Han atajado el peligro. Balón para arriba. Buen robo de balón y contragolpe. Pase a la banda izquierda. Busca el hueco por arriba. Gran trayazo. ¿Cómo, cómo se puede fallar eso? Yo creo que se ha precipitado un poco. Podría haber pensado la jugada un poquito más. Aunque te digo una cosa. Es muy fácil hablar. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión. ¡Llega la ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mete en la directa y se ponen dos por delante! Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Vigió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. ¡Gol, gol, 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 gol! Este es su último cambio. El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo de las piernas descansadas. ¡Se colocan dos arriba! ¡Arriba! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Pelotazo en largo! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡No ensaya el golpeo! ¡Adentro! ¡Es un gol! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. El partido sigue con el marcador de 3-0. Pase a la banda izquierda. ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Recuperan la pelota! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! Tienen mucha clase y juegan con mucha autoridad. Si siguen así, serán favoritos. ¿Cómo has visto el partido? El fútbol, yo creo que el fútbol se construye desde la defensa. Y cuando dejas tu puerta a cero, ya tienes parte del camino andado. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? Tendrido. Tendrido. Pues que continue de lo que acepta el nuestro. ¡Fueron, Julio! Pues que resentment, hein? Noams. ¿Meoseisation a todos? ¡اد, un infelcimiento! Ocho de los puestos ¡Fueron, Julio! ¡Esto! Gracias. 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 Gracias.